¡Vamos de los chicos! ¡Vengan a la fiesta de ustedes! ¡Vamos chicos! ¡Sale que sí! ¡Qué fuerte es mi bebé! ¡Sale quitar y vete a dormir! ¡Santa Rosa pronto llegará! ¡Sale brillar! ¡Ya vete a bañar! ¡Lávate los dientes y vete a gozar! ¡Santa Rosa pronto llegará! ¡Él sabe si eres bueno! ¡También si haces de luches! ¡Él sabe si obedeces! ¡Así es que no te mimes! ¡Más vale que sí! ¡Te cortes muy bien! ¡Pues no va a ser que se olvide de ti! ¡Santa Rosa ya pronto llegará! ¡Llegará pronto llegará! ¡Santa Rosa! ¡Llegará pronto llegará! ¡Santa Rosa! ¡Ha de pelear y a verte a bañar! ¡Sí! ¡Llávate los dientes y vete a gozar! ¡Santa Rosa ya pronto llegará! ¡Sale que sí! ¡Si te cortes muy bien! ¡Pues no va a ser que se olvide de ti! Santa Claus ya pronto llegará Él sabe si estás triste, también si estás feliz Repone tus juguetes y límpiate la nariz Más dale que sí, te portes muy bien Más dale que tarde y bebe a dormir Santa Claus ya pronto llegará Llegará, pronto llegará Santa Claus Llegará, pronto llegará Santa Claus Y como todavía no estamos, 24 de diciembre Santa Cruz vino, pero mandó un amiguito Mandó un duendecito a celebrar la Navidad con todos los amiguitos de trayectoria Santa Claus ya pronto llegará Vámonos chicos, que viva la Navidad chicos Llegará, pronto llegará Santa Claus Muy bien, a ver fuertes los brazos para ustedes chicos Y vamos a tener otro favor